Les doy los besos, les doy los besos Primero pediría El nombre para entender esta verdad Segundo pediría Mi intención ser que tuyo la escogerá La mayoría se realizará La mayoría se realizará Si, ya no dirá A mirar la república que vino Ese día A mirar la república que vino 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 Al ser grec al mort ¡Gracias! ¡Gracias!